La Flia, la productora de Marcelo Tinelli, tiene un verano con programas en el aire y varios proyectos pendientes. Al ciclo de Canal 9 que conducen José María Listorti y Denis Dumas, hay que ver, ahora se sumó corte y confección, el reality de Andrea Politi que se convirtió en uno de los éxitos de este 2019 que recién comienza. Marcelo Tinelli el programa de Politi pegó en la gente y los números del rating son alentadores convirtiéndolo en el programa más visto de su franja horaria. Siguiendo esta línea de producir para distintos canales, La Flia presentó un proyecto para la pantalla de América encabezado por los ganadores de Bailando 2018, Julián Serrano y Sofía Morandi. Los productores estrella de la productora, Chato Prada, Federico y Guillermo Jope, se reunieron con las autoridades de América y presentaron el piloto del sótano, un ciclo de entretenimientos que conducen los dos youtubers que son seguidos por millones de adolescentes en las redes sociales. El programa apunta a los más jóvenes y tendrá una estética acorde a los dos influencers que lo van a conducir. En el mes de noviembre La Flia grabó este piloto, un mes antes de que terminara Show, Smash porque vieron el potencial de Julián y de Sofía, y también por la química que unió a los participantes con Tinelli. Este programa apunta a interactuar también con otras plataformas y aprovechar el impacto de los dos en las redes sociales. Los productores están muy entusiasmados con el resultado final y por eso lo presentaron en América, donde quedaron muy impactados por la calidad y por el buen funcionamiento de la dupla de conductores. De esta manera La Flia se diversificaría y, de concretarse el proyecto en la pantalla de América, la productora de Tinelli tendría programas en Canal 9, el 13 y ahora también en América, sin contar con la posibilidad de hacer un programa humorístico en Telefe para celebrar los 30 años de videomatch en esa pantalla. ¡Gracias!